Hola, hola, hola a todos. Muy buenos días, ¿cómo están? Es un placer tenerlos, como siempre, aquí en nuestro taller. Y bueno, antes de empezar, quiero presentar a nuestro equipo de trabajo. Mi nombre es Estefania Almanza, soy del Centro de Certificaciones y me da mucho gusto saludarlos. Con nosotros está la maestra Elvira Martínez, que es la representante del Centro de Certificaciones. No voy a dejar que nos hable. Hola, buenos días. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. También tenemos a Paola Mora, parte de nuestro equipo que se acaba de integrar. Hola, Pau. Buenos días. Y también tenemos a nuestra querida Mariana López, con nosotros. Buenos días, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Mariana. Y bueno, tenemos como invitadas el día de hoy a nuestra querida maestra Claudia Vázquez. Ella es la directora de la licenciatura de la Escuela de... Comunicación y Diseño de Gracias. Es correcto. Hola, maestra, si gusta saludar. Gracias. Hola, hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo estás, Estef, Elvira, Pao, Mariana? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, buenos días. Bienvenida. Bueno, antes de iniciar, tenemos, tengo unos, unas noticias bonitas que compartir con todos ustedes. Voy a poner mi presentación. Este es el taller para buscadores de empleo y el tema de hoy va a ser sobre el networking. Y antes de empezar, tenemos una pequeña sorpresa. El día de ayer hice una pequeña dinámica en WhatsApp en donde puse dos imágenes, una con un error y otra sin error. Y quiero compartir quién fue la ganadora de nuestro concurso. Se llama Arely, no sé si se encuentra por aquí. La escribí muy temprano, pero, pero, ah, sí me contestó. Arely, tú te ganaste el premio. Va a ser una consultoría de una hora. Y, pues, muchas felicidades. Un aplauso a ella. Una consultoría personalizada, solo para ella. De una hora. Y, bueno, también quiero comentarles que el día de hoy vamos a tener una súper sorpresa. Todos los que están ahorita aquí en nuestra, en nuestro taller, vamos a irlos apuntando en una lista. Y al final vamos a hacer un sorteo en el que el ganador se va a llevar también una consultoría personalizada de una hora, totalmente gratuita, para que pueda ver y hacer cambios para cuando busque trabajo, esto le funcione muchísimo. Así es, así es que no se vayan porque el requisito es estar aquí porque la, el sorteo se va a hacer en vivo. Exacto. Bueno, ya me voy a quitar esto porque hace muchísimo calor. Y, bueno, vamos a empezar. Yo les voy a platicar un poquito sobre el networking. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Y primero les voy a poner los videos. ¿Qué es? Yo les voy a poner los videos. ¿Cómo? Sí, kleid, ¿vale? ¿Slovénía? ¿Vale? ¿Vale? ¿En qué tiendas? Sí, sí, bien. ¿Tú tienen una compañera? ¿Júlie de... ¿Qué me gusta? Un buen vidrio, de diciembre. ¿Dres, cuatro... ¿Dres, cuatro, de la vez, me liena sobre, así que no sabemos mucho. ¿Cuál es mi espier, dame? ¿Maisón rújo, balcón. Blanco, bueno. ¿Sí? ¿Qué es lo que se ha? Me veo dinero, me veo transacciones. ¿Puedes ver tu retenimiento de tu retenimiento? Creo que lo sé. Es negativo en tu retenimiento. ¿Ya? 9, 7. La última semana, te gastaste 200 euros en alcohol. ¿Vorige maestro? 300 euros en kleding. ¿Cuándo of entre 8 euros? ¿Verdad? 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 ¿Un hogar que a su homeza tendrá un hogar... ¿Verdad? ¿Qué puedes ver con el hogar de la habitación? ¿De acuerdo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ya? Sí, es bien. Oh, mi Dios. Oh, Dios mío. Porque actualmente las redes sociales nos permiten y permiten a otros darnos a conocer y que nos conozcan. Entonces, este es como un tema súper importante porque a veces hacemos las cosas sin pensar y de pronto estamos mandando una imagen totalmente equivocada y pues de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, voy a empezar por platicarles qué es el networking. Una definición que no existe en la Real Academia, pero se ha ahora utilizado como, bueno, más bien se traduce como el trabajar en las redes de contactos. O sea, nosotros vamos a ir buscando juntar una red de contactos para poder así vincularnos y generar algo. Se utiliza con frecuencia en nuestro idioma para aludir a este establecimiento de vínculos profesionales y personales y también empresariales con el objetivo de favorecer el desarrollo de negocios y de oportunidades comerciales. En otras palabras, el networking significa desarrollar un círculo social, esto con personas con las que pueda emprender una empresa o pueda realizar un negocio o pueda vincularme para un trabajo. El objetivo que tiene el realizar una red de networking es generar lazos estratégicos que nos ayuden o que te ayuden a ti en tu vida profesional y en los negocios para realizar una red de contactos y que tengas colegas y que tengas colegas para potenciar tus, no sé, si ofreces, si vendes algo para que potencies tus productos o si tú eres el que solito te vendes, no sé, si eres un psicólogo, pues para que potencies tus, a ti mismo, ¿no? Y que te puedas vender en el mercado y que te des a conocer y que además generes, pues confianza en la gente, ¿no? También otro de los objetivos es identificar candidatos que, pues, requieran la necesidad que tú estás ofreciendo. También te ayuda a adquirir mayor conocimiento acerca del entorno en el que te estás desarrollando en los negocios. Y, como decía, generas lazos, generas presencia. Esto de generar presencia es súper importante. A veces vamos como por la vida danzando y conociendo gente y no nos damos cuenta que generamos un impacto en todas las personas. Entonces, bueno, cuando tú haces un networking, pero ya con un objetivo en especial, si tu objetivo es que te conozcan para que vendas tus productos o que te conozcan para que te contraten en una empresa, pues ya tendrías que ir pensando cómo vas a hacer esto de generar presencia. Conocer el entorno, me refiero más a que sepas qué es lo que están buscando las personas, por qué lo buscan, qué necesitan. Y entonces, tú cuando te vayas a ofrecer tus productos o te vayas a ofrecer tú, sepas cómo llegarle a la gente, ¿no? Cómo enamorarla y cómo convencerle que lo que tú estás ofreciendo es lo que necesitan. Y ahora le voy a ceder la palabra a nuestra queridísima invitada, la maestra Claudia. Y voy a dejar de compartir. Gracias, Esteban. Bueno, pues, de nueva cuenta, buenos días a todos. Qué bueno que están aquí presentes. Entonces, me parece un trabajo muy importante el que está haciendo el Centro de Certificaciones para poder prepararnos para este arduo trabajo de buscar trabajo. La verdad es que es una actividad que en la actualidad necesita de mucho de nuestro tiempo y de nuestra disposición. Yo les voy a pedir, si pueden hacerme el favor, de tener a la mano papel y pluma o bien estar atentos y escribir para que podamos ir trabajando y realizando unos pequeños ejercicios que me parece que les van a funcionar muchísimo para poder encontrar o para poder saber cómo encontrar un buen trabajo. ¿Puedo compartir pantalla? Y adelante. Sí, ¿se ve? Así es, muy bien. Así es. Bueno, entonces, ya Esteban nos hizo favor de hablarnos sobre el concepto de networking. Yo lo voy a relacionar con parte, una parte muy importante y, bueno, que es justamente un poco más mi área de especialidad, que es el personal branding. Sí, actualmente, dentro de todo lo que es el campo laboral, los extranjerismos están a la orden del día. Y esto quiere decir que también tenemos nosotros que proporcionarnos, que llenarnos, que tener esa información para poder estar en el lenguaje de la vanguardia y, obviamente, cumplir las habilidades que se requieren. Ahora bien, ¿por qué networking y personal branding? Bueno, pues primero tendríamos que presentarnos. Ya Esteban me hizo favor de presentarme, pero en realidad, ¿quién soy? No sé si han visto o vieron la película de Rango, que es un camaleón, me parece, o algo así, que lo que quiere es ser actor, ¿no? Y en la historia se pregunta mucho, se hace mucho esta pregunta, ¿qué quién soy? Y él mismo dice, podría ser cualquiera. De acuerdo a lo que Esteban nos acaba de comentar del concepto de networking, es cierto, pudiéramos ser cualquiera, ¿no? Pero, ¿es conveniente para nuestro campo profesional ser cualquiera? Obviamente, no. No es conveniente. Tenemos que ser únicos, tenemos que ser especiales, y tenemos que demostrar que somos capaces de desarrollar lo que se nos requiere en los diversos trabajos que tengamos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es comunicar quiénes somos y qué somos. Una persona, marca o empresa que no comunica no existe. Esta es una frase muy común, pero es una frase muy cierta. Nosotros existimos, pero si no comunicamos quiénes somos, en realidad, no somos nadie y menos en el mercado o en el campo laboral. Entonces, ¿cómo podemos comenzar con esta relación entre networking y branding, perdón, personal branding? Bueno, pues primero que nada vamos a definirlo. Ya nos hicieron favor de decirnos qué es el networking y lo podemos resumir en una red social de contactos profesionales para fortalecer el campo laboral. Ya nos explicó, Steph, que el networking nos va a permitir tener contactos que puedan o bien brindarnos trabajo o que puedan fortalecernos de acuerdo al área en que nosotros queramos especializarnos. ¿Pero qué es el personal branding? El personal branding, para definirlo, lo podemos clasificar en dos partes importantes. Una es el personal brand, que se refiere al sujeto, el individuo. Esto se conoce más en el mercado como la marca personal. ¿Y de qué nos hablo? ¿Para qué nos sirve? Primero que nada, tenemos que conocernos. Tenemos que saber quiénes somos, qué hacemos, para entonces poder comunicarlo. ¿A quién? A nuestro público, a nuestros clientes o bien a nuestros jefes o quienes pretendemos que sean nuestros jefes. Para eso viene entonces el personal branding. El personal branding es justamente también la marca personal, pero es la estrategia, es el proceso. Son aquellos pasos que nos van a permitir saber cómo estructurar esta imagen que queremos dar hacia los demás o hacia afuera. Entonces, así podemos considerar que el personal branding es nuestra marca personal. Y esto es importante, sí, es fundamental para el campo laboral. Como bien nos acaba de decir Steph, las redes sociales saben absolutamente todo de nuestras vidas. Las redes sociales pueden o bien levantarnos en el campo profesional o bien acabarnos. Por ello, hay que estar muy bien preparados en el personal branding o en la marca personal para poder mostrarnos como queremos hacia nuestro público. ¿Por qué relacionamos networking y personal branding? Porque son estrategias. Estrategias que nos van a permitir justamente posicionarnos en el campo profesional y tener un buen desempeño en nuestra profesión. Estas estrategias actualmente se conocen como lo que denominan la venta social o social sale. y se hacen a partir de automarketing o autopromocionarnos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que vendernos, sí, efectivamente cuando buscamos trabajo nos vendemos. Y lo mejor es vendernos como el mejor producto que hay en el mercado. Entonces, estas estrategias de venta social, ¿qué es lo que nos van a permitir? Nos van a permitir seducir al interlocutor, pero seducirlo en el sentido profesional, es decir, vendernos como profesionales. Esto es muy importante porque gracias a estas estrategias vamos a poder causar una buena impresión. Vamos a dar la impresión adecuada a nuestro público y obviamente a nuestros jefes. Esto nos va a permitir generar comunicación eficaz que pueda y logre darnos o proporcionarnos un trabajo satisfactorio y que cubra todas nuestras necesidades, tanto económicas como profesionales y obviamente personales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas dos estrategias? Vamos a construir nuestra propia marca personal. Vamos a construirnos como buscadores de empleo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar o para qué nos va a servir la estrategia del personal brand o marca personal? Esta, al ser una estrategia, está estructurada por procesos. ¿Eso qué quiere decir? Que son pasos y todo proceso es aprendible. Por lo tanto, cualquier persona puede aprender a seguir estos pasos para desarrollar su propia marca. Una vez que tenemos esos pasos, ¿qué debemos saber o qué tenemos que considerar para desarrollarlos? ¿Qué es consciente? Es decir, nadie me está obligando a. Yo, como persona, como individuo, de manera consciente quiero comenzar a desarrollar mi marca y entonces lanzarla al mercado o bien lanzarme como marca al mercado. Debe de ser formal. Formal se refiere, hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo con la responsabilidad que debe ser y hay que cumplir con todas las obligaciones que conlleva tener esta marca en el mercado. Por lo tanto, debemos ser congruentes a la hora de saber qué vamos a colocar en nuestras redes sociales. Por ello, este proceso debe de ser considerado como algo formal. Debemos ser responsables. Responsables de que todo lo que mostremos o digamos al exterior va a tener consecuencias o positivas o negativas para nosotros mismos. Otro es debemos de ser constantes. Constantes significa que es algo que tenemos que trabajar día a día y momento a momento. No es que yo ahorita tome un curso y ya soy experto y jamás en la vida me vuelvo a preocupar por cómo se desarrolla, cómo evoluciona esa experiencia que tomé en ese curso. No. Tenemos que estar actualizándonos, tenemos que estar de manera constante incluso presentes en las redes sociales para que tengamos el impacto que necesitamos tener. Y todos estos procesos entonces nos van a llevar a que sea eficaz mi marca personal, a que sea un personal branding funcional y que cumpla con los objetivos que yo como individuo, como empresa, busco. Todos estos procesos los podemos resumir en un fenómeno que es la comunicación. La comunicación es un elemento fundamental e indispensable porque es lo que nos va a permitir hablar, decir y entonces presentarnos con los otros para poder alcanzar nuestros objetivos profesionales. ¿Qué nos va a proporcionar la marca personal? La marca personal nos va a proporcionar obviamente mejores oportunidades laborales. ¿Por qué? Porque vamos a construir una imagen y al hablar de imagen no me refiero únicamente a un logotipo, no me refiero a una palabra que sería el nombre de una marca o de una empresa. Estos son elementos que si bien son indispensables para la marca personal, en realidad son consecuencia de lo que ahora vamos a comenzar a trabajar. Con imagen me refiero a que debemos de ser congruentes, debemos mostrarnos como profesionales y creernos y prepararnos como profesionales. Yo no puedo dar o decir algo, dar un discurso, cuando en realidad mi imagen denota otra cosa. Tampoco puedo considerar o publicar en redes sociales algo y posteriormente con otra publicación tirarlo abajo. Porque entonces ahí estamos rompiendo esa congruencia que les hablaba, esa responsabilidad y obviamente esa consistencia. La marca personal va a hacer que tengamos una comunicación directa de nosotros para con el público que nos siga, que nos lea, que nos contrate, que nos escuche. Y obviamente va a ser algo adecuado para poder mostrarme como el profesional que quiero ser. Por lo tanto, la marca personal es una herramienta poderosa que nos va a permitir poder desarrollarnos en el campo profesional. Pero ahora bien, ¿de qué sirve tener todo esto? ¿Cómo comienzo a ser esa marca personal? ¿Cómo es que yo puedo mostrarme hacia los otros como el profesional o el profesionista que quiero ser? Para ello, como bien se los dije, es una estrategia. La estrategia es ser parte de técnicas, de procesos. Entonces, hay muchas estrategias dentro de todo lo que es los conceptos y desarrollo para conocer al individuo que podemos utilizar. Les menciono aquí los tres más utilizados, al menos en el networking, para poder conocernos como individuos. Aquí es muy importante hacer mención que cuando se trata, por ejemplo, de una empresa, de una institución, que ya tiene un equipo de trabajo, que ya tiene una marca en el mercado, es muy importante que todo esto lo hagan profesionales. Hay consultores, hay consejeros que justamente se dedican a estructurar todo este estudio para que entonces estas marcas sean realmente poderosas en el mercado. Hablamos, por ejemplo, de marcas muy famosas y conocidas como Apple, como Coca-Cola, que tienen detrás todo un equipo profesional y experto que constantemente está evolucionando esta filosofía interna para que la marca tenga congruencia y presencia en el mercado. Pero, ¿qué pasa con nosotros cuando buscamos trabajo y no tenemos esta infraestructura, digamos? Pues tenemos que hacerlo de manera personal. Tenemos que aprender a auto-vendernos, hacer el auto-marketing a partir de las estrategias que consideremos son aptas para nosotros mismos. La primera estrategia es muy conocida, es el análisis FODA, y se trata de enlistar, de poder nosotros reconocernos y escribir nuestras fortalezas, nuestras áreas de oportunidad, nuestras debilidades y nuestras aptitudes. Entonces, estos cuatro puntos van a hacer que nos conozcamos como individuos, obviamente como individuos profesionales. Es una estrategia muy utilizada, es una estrategia muy útil, pero cuando queremos comenzar a buscar trabajo desde mi particular punto de vista, yo recomiendo otro tipo de estrategias que pueden ser mucho más rápidas y nos van a permitir conocernos también de manera profunda. Cuando utilizamos el FODA, lo más importante es, obviamente, enaltecer nuestras fortalezas y nuestras aptitudes, e ir disminuyendo nuestras áreas de oportunidad y nuestras debilidades. Pero justamente conocerlas nos van a permitir encontrar estrategias para irlas disminuyendo. Por ejemplo, si yo no soy buen locutor, pues tomo cursos donde me permitan desarrollarme para poder dar pláticas en público, para poder hablar, para tener un discurso elocuente. Si yo no soy muy bueno manejando la computadora, bueno, pues tomo cursos para poder desarrollar estas habilidades y entonces ir complementándome y formándome como un profesional mucho más estructurado. La segunda técnica se conoce como biografía o historia de vida. Actualmente, en estos extranjerismos, lo denominan como bio. Pero aquí esta me parece un poco larga. ¿Por qué? Pues porque sería escribir toda nuestra historia de vida. Y si, por ejemplo, ustedes tienen 777 años como yo, pues a lo mejor nos aventamos como mil hojas y de aquí a que vemos cuál es o cuál nos conviene va a ser como un poquito complicado, ¿no? Para el desarrollo de la imagen, en cuanto a diseño, en cuanto a todo lo que es el diseño gráfico, hay una estrategia que nos comparten Norberto Chávez y así se escribe, no está mal escrito, es Chávez con S y sin acento. Nos comparten Norberto Chávez donde habla sobre la semiótica y a partir de la semiótica estructura cuatro cuadrantes. Esto me parece muy práctico para poder comenzar nuestra marca personal porque justamente la semiótica es un área que nos permite comunicarnos a través de signos. Y ustedes saben actualmente que en las redes sociales, en el ciberespacio, los signos tienen ya una función muy importante en la comunicación. Por eso retomé esta técnica y vamos a profundizarla, obviamente, de una manera mucho más simple. Norberto Chávez propone entonces cuatro cuadrantes que generan en realidad lo que es el individuo y los propone de la siguiente manera. El primer cuadrante lo denomina realidad y lo podemos definir como lo que es, es decir, aquello que no podemos negar. Yo que soy, perdonen, voy a poner tantito silencio porque están pasando, es que ya es la hora del desayuno y están pasando los tamales. Los detalles de estar en vivo y en casa. Pero él se sabe vender, o sea, pone toda su música. Es un claro ejemplo. Exacto. De cómo compartir. Bueno, si lo oyen es que ya lo oyeron, ya hasta se me antojó un atole, pero bueno. Entonces, hablamos del primer cuadrante que es la realidad. Esto es aquello que no podemos negar que somos, por qué existimos y qué tenemos. Podemos resumirlo como lo que es, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa, supongamos que es una empresa, no sé, farmacéutica. Lo que es, es tal laboratorio que se ocupa, habita en tal espacio, tiene tal lugar, tiene tantos empleados, etcétera, etcétera. Es aquello. Podemos incluso relacionarlo con toda la parte legal. Es decir, como nosotros, que tenemos un nombre, que tenemos una fecha de nacimiento, que tenemos un registro, que se llama CUR, etcétera, etcétera. Es aquello que no podemos negar. Pero, para poder complementarlo, nos proporciona otro cuadrante, que es justamente la identidad. La identidad la podemos definir como lo que quiere ser. Aquí entra la filosofía, aquí entran las misiones, la visión, los objetivos, las metas, los ideales. Es en donde el individuo o la empresa van a estructurar aquello que quiere ser, aquellas metas alcanzables, aquellos objetivos a corto, mediano y largo plazo, que nos van a permitir, entonces, saber hacia dónde va este individuo o esta empresa y qué tanto quiere crecer. Ahora bien, ya tenemos lo que es y tenemos lo que quiere ser. Pero, ¿para qué nos sirve? Pues, entonces, aquí entra la comunicación. Y el cuadrante de la comunicación lo podemos resumir en lo que quiere que crean que es. Es decir, yo tengo mi realidad, tengo mi identidad, pero, ¿qué voy a decir al público? ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué quiero que comprendan? ¿Qué quiero que sepan de mí? ¿Y cómo quiero que me vean? Por lo tanto, necesito, entonces, una estrategia que me permita fusionar realidad e identidad y que me permita elementos con que mostrarlos, obviamente, al público. Y así se genera el cuarto cuadrante, que es la imagen. Y esto se puede resumir en lo que el público cree que es. Es decir, aquello que perciben, aquello que saben de la empresa y aquello que se apropian. Por ejemplo, si hablamos de una marca como Apple, sabemos la importancia de Apple en el campo tecnológico, por ejemplo, en el campo del diseño, sabemos cuál es la función que tiene y, entonces, la imagen que genera, el público la va aceptando. Lo mismo pasa con las personas. Si, por ejemplo, necesitamos, no sé, un caso penal, vamos a buscar al mejor abogado que justamente la imagen pública sea esa, sea la del mejor abogado. Entonces, estos cuatro cuadrantes nos van a permitir, al fusionarse, generar o crear nuestra marca personal. Pero, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues, para iniciar nuestro personal Brandy, vamos a desarrollar o vamos a partir únicamente de cinco elementos que integran estos cuatro cuadrantes que les acabo de comentar. Y para ello, les pediría que si pueden, por favor, ir anotando o ir escribiendo o algo así, cada una de las preguntas o de los puntos que vamos a tratar para que, entonces, vayamos desarrollando nuestro propio personal Brandy. Voy a ir dando un poquito de tiempo en cada una de las preguntas para que lo hagan y, al final de los cinco puntos, espero que alguien pueda compartirnos cómo estructuró estos párrafos que vamos a formar a partir de estas preguntas. Entonces, comenzamos. Lo primero es, respondan a la pregunta ¿Quién eres? ¿Quiénes son? Podemos abordar nuestra profesión, podemos abordar una especialidad. Si a lo mejor todavía no tengo una profesión, pero estoy estudiando, puedo abordar la parte de la carrera que estoy estudiando. Entonces, con algunas breves palabras, descríbanme quiénes son. Pueden incluso comenzar por decir soy Claudia Vázquez y desarrollar esta idea. Es como una oración. Lo que quiero es que me digan quiénes son. Procuren ser directos, procuren utilizar palabras sencillas, pero palabras formales que describan a un profesional responsable. ¿Listos? Pasamos al siguiente punto. Ahora, continuando con esta oración, ahí mismo, descríbanme qué hacen. Si es que venden un servicio o si es que venden un producto. Por ejemplo, en el caso de Universidad de Londres, nosotros ofrecemos un servicio que es obviamente un servicio educativo. En el caso, por ejemplo, de Apple, ofrece un producto. En el caso de cualquier profesional que busca trabajo, lo que ofrecemos es un servicio profesional. Entonces, en una breve oración, descríbanme qué hacen. ¿Cuál es ese servicio? Procuren, igual que sea breve, pero procuren utilizar aquellos elementos de lo que los diferencia de los demás. Por ejemplo, yo soy diseñadora, pero ese servicio que ofrezco, ¿cómo lo puedo mostrar al público? No voy a decir diseño logotipos porque entonces, pues obviamente, muchos o todos los diseñadores pueden diseñar logotipos. Que es aquello que me va a hacer diferente la manera en cómo diga lo que hago. En lugar de decir diseño logotipos, puedo decir soy asesora, en personal brand o en imagen de personal brand. Y en este fenómeno, entonces, ya tengo una posición diferente en el mercado. Es muy importante que utilicemos palabras que atraigan a nuestro público. llevamos entonces dos puntos. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Vamos con el tercero. El tercero va a ser ¿para quién? Es decir, tenemos un público, tenemos una audiencia ¿para quién hacemos lo que hacemos? Aquí sería conveniente quizá describir un poco las características de nuestro público o de nuestra audiencia. Por ejemplo, Universidad de Londres que ofrece un servicio educativo, ¿cuál es su público? Bueno, su público podemos describirlo como estudiantes, pero si solamente dejamos estudiantes, cualquier universidad tiene estudiantes. ¿qué distingue a los estudiantes de Universidad de Londres? Podemos decir a jóvenes emprendedores, a jóvenes que buscan un crecimiento personal, a jóvenes que buscan mejorar la situación de nuestro país, a jóvenes que quieren proporcionar no sé, este apoyo hacia la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, aquí podemos describir un poco nuestro público ideal o nuestra audiencia ideal. Esto nos va a permitir también vendernos de una mejor manera. llevar vamos entonces tres puntos importantes. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y para quién lo hacemos? Ahora, nos vamos con el cuarto punto que serían las características, es decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué somos conocidos por hacer esto? Aquí, recuerdan que les dije, tenemos que hacer uso o énfasis de nuestras fortalezas. Es decir, yo trabajo en la Universidad de Londres, la Universidad de Londres ofrece un servicio educativo para jóvenes emprendedores, pero ¿qué es aquello que me distingue a mí? ¿Cómo hacer o cómo dar este servicio? ¿Cómo hago que justamente los jóvenes que ingresan a la Universidad de Londres sean los mejores en el mercado o en el campo de trabajo? Es decir, ¿por qué soy conocida? Entonces aquí podemos hablar de la preparación de nuestros profesores, podemos hablar de la capacitación constante de ellos, podemos hablar de la evolución tecnológica, de cómo implementamos la tecnología en nuestras clases diarias, cómo implementamos el aprendizaje de los maestros para que puedan proporcionar aprendizaje a los alumnos, son nuestras fortalezas. Estamos a la vanguardia en tecnologías, estamos a la vanguardia en licenciaturas, la actualización constante de nuestros planes de estudio. Entonces, aquí hablen de aquello que hacen muy bien. Puede incluso ser el vendedor de tamales, no importa, pero, ¿qué pasa si el vendedor de tamales le echa mucha injundia y le hace con mucho gusto el gritar tamales? Entonces, eso lo va a convertir en el mejor vendedor. Así es que aquí hablemos de aquello que mejor hacemos. ¿Qué es lo que llevamos entonces cuatro puntos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Y nos vamos con el quinto y último punto que sería la trayectoria. Aquí hay que hablar de nuestros mejores logros. Es decir, aquí podemos hablar de aquello que hice muy bien y que por lo tanto trajo éxito pero no únicamente para mí, sino para mi público o para mi audiencia. Por ejemplo, en el caso de Universidad de Londres que estaba comentando, Universidad de Londres ofrece un servicio educativo, tenemos los mejores maestros, tenemos a los mejores alumnos porque quieren trabajar y desarrollarse de la mejor manera en la sociedad y por ejemplo en la trayectoria una de nuestras exalumnas de diseño gráfico está trabajando en una empresa que está a la vanguardia en servicios tecnológicos. TESA se llama, perdón. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros formamos profesionistas exitosos y de esta manera estoy proyectando hacia el exterior que somos la mejor universidad. Así ustedes. En este caso, en la trayectoria describan aquel éxito que puede considerarse como beneficio tanto para ustedes que lo hicieron como para su público o audiencia. Llevamos entonces ya nuestros cinco puntos. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Y ¿cómo lo hacemos? Y ¿cuál es el éxito de hacerlo? Entonces, ¿qué es lo que acabamos nosotros de hacer? Pues acabamos de estructurar nuestra presentación. Lo que ustedes acaban de escribir podría considerarse como su presentación de perfil de una red social podría considerarse como el texto que puede abrir su currículum una vez que lo envían se puede considerar como cuando les dicen en una entrevista de trabajo escribe sobre ti. Este texto nos sirve para eso. ¿Alguien quisiera compartirnos su texto? ¿O lo elegimos al azar? Al azar. A ver, Estef, ayúdame porque hay algunas caritas que conozco y no quiero que eso influencie la decisión de a quién le pedimos que nos lo lea. Había una manita levantada, Xochitl Huerta tenía su manita levantada. A ver, Xochitl, compártenos tu texto. Ah, Grecia levantó su manita también. Entonces, Grecia o Xochitl, cualquiera de las dos y terminando la otra, si quieren. Podríamos empezar con la que esté lista. Grecia, tal vez está lista. Grecia, te cedo la palabra, te quito. Listo. Listo. Ay, perdón, es que estábamos super silenciados. Ay, bueno, este, bueno, no sé si lo hice bien, pero aquí está. Seguramente sí, tú no te preocupes. Bueno, yo soy Grecia Rojo, soy estudiante de diseño gráfico, soy una que va muy ingeniosa. Perdón. ¿No te gustaría poner tu camarita para que te conozcamos? No, es que estoy en pijama. Bueno, soy una creativa muy ingeniosa ya que puedo resolver tus necesidades de una manera diferente. Mi público principalmente son personas, marcas o productos que quieren crecer y tener un buen posicionamiento social y competitivo. Darles una imagen que impacte más que nada ante la sociedad. Estoy a la vanguardia en tendencias, tengo certificaciones en ciertas plataformas, lo cual me hace ser una profesional en mi forma de trabajo. Soy una persona muy visual, lo que el cliente me pida lo puedo lograr de una manera muy original. Y ya. Muy bien, Grecia, me parece excelente. Decías que no podía si lo hiciste muy bien. ¿La contratarían? Sí. Qué bonito le quedó. Y a lo mejor si no la contratan al menos cuando redactas o cuando ves, perdón, cuando lees algo así o cuando lo escuchas, te interesa como empresa que está captando empleadores, pues te interesa y dices, bueno, sí la voy a marcar, sí la voy a entrevistar y esto permite entonces que nos mostremos de una mejor manera al público. Muy bien, Grecia, muchas gracias. O también la podríamos recomendar. Exactamente. Que para eso es el networking, ahorita lo vamos a ver. ¿Quién más nos puede leer su... su marca personal? Ajá, este, ay, creo que no me quedó tan bien. Bueno. No, no te preocupes, tú dinos. Sí, este, bueno, soy Xochitl Huerta, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual, brindo terapia psicológica, este, ayudo a que identifiquen sus pensamientos, conductas, emociones, sobre todo, pues a aquellos adultos que les interesa cómo modificar sus conductas ya sea propias o de sus hijos, así como identificar pensamientos y orientar estos a una mayor tranquilidad en su vida. Trabajo en conjunto con los padres de familia hacia la mejora familiar y ha habido pacientes que han logrado una mejor calidad de vida, disminuir la ansiedad y tener una vida más relajada. Bravo. Muy bien, Xochitl, también estuvo muy bien. Claro que tenemos que ir puliendo, quitando algunas palabras, poniendo transiciones, etcétera, pero a mí me parece muy bien. Yo al menos, si no pudiera darte trabajo, pues sí voy y tomo consulta contigo. Entonces, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartirnos su marca personal que redactó? Vamos, anímense, chicos. Había otra manita por ahí, pero ya no la veo. Susana, me parece que tenía su manita levantada. A ver, Susana, anímense, no estamos evaluando, recuerden, es un taller para apoyarnos. Ahora, lo importante, también eso es muy importante en el networking, hay que quitarnos la pena, chicos. La pena tiene que quedar fuera porque imagínense, por pena no vamos a poder tener la oportunidad de tener el mejor de los empleos. Así es que, anímense, y para eso estamos para orientarnos. Rose, ¿tú quieres participar también? me veo motivada, vamos. ¿Qué pasó, no? No sé si están silenciados por mí o no quieren participar. No quieren participar. parece que ya no, pues podemos continuar y nos perdí diciendo. Juan Manuel también está reaccionando, no sabemos si está apoyando o quieres participar, Juan Manuel, ya dejo de aplaudir. No, ya, es que como el micrófono está bloqueado, entonces, también quitó su micrófono, yo creo que después de Juan Manuel ya podría pasar. Listo, Juan Manuel. Bueno, aquí vamos. Mi nombre es Juan, estudio TI, me considero una persona capaz de realizar cualquier actividad, ya sea tanto intelectual y física. ¿Qué es lo que hago? En sí, lo que hago es realizar dibujos de cualquier tipo, ya sean retratos, personajes de caricatura, entre otras cosas. Y también me gusta lo que hago es hacer deporte, soy practicante de Taiwán 2, cinta negra, primer dan y próximamente veré clases. ¿A quién público voy dedicado? Sería más para la juventud y en algunos casos ya personas mayores que se interese aprender a hacer dibujos o aprender un arte marcial o lo más importante hoy en día que se interese por su salud física. Mis características, una de las cosas que considero que me caracterizan es que no me rindo tan fácil y cuando quiero algo lucho por ello. Mis mejores trayectores serían la que más evaluaría sería ser cinta negra primer dan que ha sido uno de mis mayores logros hasta hoy en día y haberme ido a un seminario para maestro de educación física y para dar clases. Eso sería todo. No sé qué algo parecido. Muy bien. Muchas gracias y excelente participación, Juan. Justamente daspe a uno de los comentarios que iba a hacer porque a veces sabemos muchas cosas, ¿no? Y a veces hay quienes son buenos para muchas cosas y eso está súper bien. En tu caso estuvo muy bien estructurado tu discurso, estuvo muy bien estructurado tu marca personal, pero si te fijas nos hablaste de dos cosas, tu carrera que es TI y que obviamente todos los que estudian tecnologías de la información mis respetos saben de muchas cosas y nos hablas también de esta parte del ejercicio, de esta parte que por lo que escucho te apasiona, que es la parte de ser cinta negra y todo esto. Entonces, aquí lo que yo te aconsejaría es que puedes hacer una marca personal para la parte de tu profesión y una marca personal para la parte de tu, pues digamos que de tu acondicionamiento físico, que veo que ambas cosas son muy importantes en tu vida y de esta manera puedes complementarlo. A mí me parece fenomenal que desclases, que crezcas en esta área que te gusta mucho, pero también me parece muy importante que te desarrolles en tu profesión. Lo que te aconsejaría es eso, está muy bien estructurado, solamente haz las dos. Ten tu perfil en redes sociales como maestro de taekwondo y ten tu perfil en redes sociales como un profesional de TI y entonces quizá esto complemente muy bien tu vida profesional y obviamente tu vida personal, que ese es el objetivo del personal branding, que podamos ser unos seres humanos completos, realizados y felices. Pero muy bien, Juan, muchas gracias. Sí, de hecho sí me lo ha llegado a decir mucho porque como estudio TI muchas personas piensan que solo me baso en tecnologías y eso, pero cuando me ven dibujando o haciendo deporte me dicen es que tú ¿qué haces aquí? Y yo lo que les contesto es que lo que siempre les he dicho a todos es que si me hubiera metido a estudiar dibujo o diseño gráfico hubiera llegado a odiarlo porque no me gusta que me estén presionando con cosas que a mí me gustan y de hecho también lo ha visto el maestro de diseño y me dice no, es que si eres bueno ¿por qué no te escribiste? Es que no me gusta que me estén presionando o sea, yo quiero aprender conforme yo vaya evolucionando y de hecho es lo que yo he estado haciendo últimamente ahorita que estamos en cuarentena ya he mejorado un poco mis diseños de dibujo de hecho ya mejoré lo que son los retratos y es porque conforme lo voy necesitando voy investigando y ya incluso también durante una temporada empecé a hacer ejercicio en la universidad y me preguntan es que ¿por qué andas corriendo? ¿y qué no? ¿y qué yo me estoy preparando físicamente para ciertas cosas que yo quiero hacer? Exacto me parece muy bien y te comento has dicho algo muy importante tenemos muchas habilidades pero quizá en este caso tú nos lo acabas de comentar te gusta el dibujo pero te gusta el dibujo como una expresión personal no te gusta el dibujo como una obligación ni te gusta el dibujo como para terceros el diseño gráfico es pues es mi carrera yo la amo como tú amas Tix el diseño gráfico es muy versátil y nos permite expresarnos pero tenemos que tener muy consciente que no podemos hacer lo que queramos tenemos que hacer lo que nuestro cliente necesita o requiere esa es nuestra función profesional en este caso me pareció muy buena elección porque tú dices a mí no me gusta que alguien me diga que quiero hacer yo quiero hacer esto o dibujo porque me gusta en ese caso creo me parece que puedes desarrollar este hobby puedes crecer en esa área para que esta área te permita como persona crecer en el campo profesional y a lo que te vas a dedicar así es que muy bien Juan muchas gracias por compartirnos alguien más nos quería comentar estaba Susana por comentar también Susana si vas a participar anímate Susana si fue like al pasado o quiere participar les voy a quitar el silencio me parece que ya pueden ya listo hay un poquito de ruido no sé si se oiga mucho pero es que se están construyendo aquí al lado no te preocupes escucharon los tamales que pasaron por mi casa así es que ya no hay sí verdad este bueno yo como lo he desarrollado como he desarrollado mi currículum es de la siguiente manera yo soy Susana Trejo soy representante médico tengo una carrera de 14 años de experiencia en este en el ámbito farmacéutico soy licenciada en administración de empresas y actualmente me encuentro estudiando la maestría de administración de negocios estoy encaminada al trabajo con el sector público y el sector privado en consultorios médicos como especial de hospital como visitador médico o como este promotor las características es que soy una persona muy proactiva innovadora me gusta trabajar con la con la gente aprendo mucho del sector de los médicos con los que trabajo soy analítica hago las estrategias de ventas las cuales voy a implementar en mi zona de trabajo así como el análisis y el reporte de los KPIs que en este caso es el DDD el ATV o el close-up que nos proporcionan a la empresa actualmente me encuentro en la búsqueda de trabajo para incrementar lo que son las ventas hasta el más de 120% en todas las zonas en las que he trabajado soy ambiciosa y me gusta lograr los objetivos hasta ahí sería mi presentación muy bien muchas gracias me parece muy completa obviamente nos describes todas tus habilidades todas tus aptitudes y eso es muy bueno aquí lo que yo te aconsejaría es hay que resumir un poquito en la marca personal generalmente cuando hacemos este ejercicio que hicimos ahorita debemos de ser como muy concretos y directos y utilizar aquellas palabras que tengan impacto por ejemplo cuando nos hablaste de los reportes de T y de no sé qué yo me quedé así como de wow que bárbara yo en mi vida en primer lugar no sé qué sea y en segundo lugar cómo hace todo eso ese es el fenómeno que tiene que dar este tipo de este tipo de discursos es decir así como de wow sí me funciona porque cuando no sabemos exactamente de qué se trata esto nos impacta nos impresiona y entonces queremos conocerlo y esto me va a obligar a conocerte a tratarte como profesional y cuando es una empresa que sabe perfectamente cuáles son las funciones que tienes que desarrollar le simplificas digamos que toda la lectura es más rápido leer qué es lo que necesito si yo necesito a alguien que me haga esos reportes de inmediato te van a localizar porque ya tienes experiencia en ello pero me parece muy bien qué bueno que estás conociéndote y que estás en esta búsqueda de empleo yo creo que si sigues las estrategias de todos los talleres que han compartido el centro de certificaciones seguramente tendrás mucho éxito ¿alguien más que quiere participar? perdón nada más rapidísimo me queda una duda este este esta digamos esta descripción de uno tiene un mínimo o un máximo de renglones digamos digo por lo que me decías de lecturas rápidas y de saber acerca de la persona pues como es la introducción de tu currículum este finalmente tendría un mínimo sí lo más para ya íbamos en la siguiente parte lo más recomendable pero te lo voy a responder ahorita para que no se nos olvide lo más recomendable es que sean máximo 25 30 palabras y mínimo obviamente unas 15 palabras porque no podemos como sintetizar mucho más la idea es que sea algo muy directo que te describa perfectamente y que sea muy sencillo porque justamente es lo que se va a quedar en la mente de quien lo lea esto por ejemplo ya bien estructurado lo puedes publicar en tu twitter y esto te va a vender a toda la gente que te sigue en twitter lo puedes publicar a lo mejor en un estado de facebook y esto va a hacer justamente que te consideren lo puedes publicar en linkedin y entonces esto va a hacer que las empresas estén interesadas en ti entonces si lo más recomendable es que sean máximo de 25 a 30 palabras y mínimo de 10 a 15 para que puedan complementar una oración ¿alguien más? por nada al contrario gracias por participar tenemos una manita levantada de nuestro querido Cris Carrillo yo supongo que quiere participar ya te activé para que puedas activar tu micrófono si ya muchas gracias buenos días hola buenos días Cris este bueno mi nombre es Cristian Carrillo soy una persona emprendedora responsable con ganas de superarse y de aprender siempre este para pues lograr todos mis objetivos este soy representante de la compañía RCH Supplies and Services Solutions este me desenvuelvo en el área de recursos humanos desde hace algún tiempo este bueno empecé a tomar la decisión de de tomar este la carrera de diseño gráfico porque se me hace que es un área muy interesante ya que puede este pues complementar muy bien cualquier tipo de de este de conocimiento ¿no? pues por todo lo que lo que ofrece como en artes visuales branding este sello publicitario packing no sé todo lo todo como que va relacionado con con el trabajo que estoy desenvolviendo ahorita este lo hago para pues básicamente satisfacer pues mis necesidades y lograr todos mis mis objetivos creo que el avanzar es para mí como como algo necesario o sea no me gusta quedarme en un área de confort para mí y y me gusta siempre este aprender pues más cosas este lo que mejor hago siento que es este bueno una de mis cualidades es es en el ámbito social creo que me desenvuelvo muy bien trabajando en equipo y logro formar vínculos profesionales pues fuertes este ¿qué más? creo que ya sería todo muy bien Cris muchas gracias me parece muy bien yo lo que te aconsejaría aparte de resumirlo como ya lo comentamos te aconsejaría también tratar no de describir no describamos lo que queremos hacer porque si describo lo que quiero ser o lo que quiero hacer entonces le estoy diciendo a mí y el interlocutor que no lo tengo o que no lo he hecho y eso es muy riesgoso si lo que estoy buscando es trabajo por ejemplo me parece muy bien cuando tú dices quiero aprender hacer esto no digas quiero aprender ni digas estoy aprendiendo tú di estoy o soy esto porque esto te va a permitir en primer lugar a decirlo afirmarlo y esto te obliga como persona a hacerlo y en segundo lugar a tu reclutador o a tu interlocutor le estás diciendo lo tengo lo hago y soy la persona que estás buscando si le digo lo voy a hacer hay empresas que dicen es que de aquí hay que aprenda pues mejor cuando aprenda lo consulto ¿me explico? bueno por ejemplo para mí sí perdón es que eso me queda como una duda o sea realmente cuando armamos un currículum no sé si realmente podamos considerar así como lo que estamos estudiando que todavía no cumplimos el objetivo que es pues obviamente terminar la carrera y cómo se puede utilizar eso para formar un currículum bueno son dos cosas diferentes en la marca personal y el currículum el currículum es parte de los elementos que conforman la búsqueda de empleo y es parte de los elementos que te representan como un profesional ante el público en el currículum si puedes poner que estás estudiando incluso puedes poner pasante o este en curso de la carrera tal porque ahí sí ya puedes describir ahí ya hay un poco más de tiempo para que pueda tu reclutador fijarse o ver cuáles son las características los estudios que tienes la preparación etcétera hay como más espacio incluso de caracteres aunque también hay que tener mucho cuidado con aquello que colocamos pero en este caso la marca personal son digamos que elementos que lo que nos van a proporcionar es podernos mostrar ante las redes sociales ante el público por ejemplo lo que estamos estructurando ahorita sería o bien con lo que puedes iniciar tu currículum después de tu nombre puede venir esta frase y entonces ya demuestras o describes o anotas toda la formación y cursos que tienes o bien puede ser la manera en como inicies una entrevista de trabajo como termines una entrevista de trabajo o bien en el networking se da mucho las fiestas sociales le llaman que son reuniones donde intercambian justamente tarjetas donde intercambian pues contactos para que tú puedas crecer esta red social hay por ejemplo esto que estamos haciendo puede ser como el texto o el discurso con el que te presentes a otro colega por eso es diferente en este caso lo que necesitamos es encontrar palabras que impacten que logren que tu interlocutor diga wow si sabe si Elvira Claudia perdón perdón la interrupción perdón la interrupción a todos acabo de dejar entrar a Miguel Velázquez está por ahí Miguel Velázquez ahorita si alguien me ayuda ya lo encontré para reiniciar su audio es un alumno de fin de semana están ahorita haciendo exámenes finales y es su descanso lo acabamos de interrumpir y afortunadamente nos está contactando está por ahí Miguel si Miguel voy a reactivar tu audio para que nos puedas contestar hay que darle clic en el micrófono para que puedas si bueno Miguel no sabe de qué se trata ni Claudia tampoco ni los demás pero bueno voy a ir diciendo con motivo del 40 aniversario el centro de certificaciones lanzó una promoción súper padre para titulación con un gran descuento el costo es de 12 mil pesos cuatro certificaciones de competencias laborales y por haberse inscrito en los primeros días Miguel de todas maneras obtuvo un 5% de descuento más estoy un poco nerviosa Miguel ya quitaste tu micrófono digo ya activaste estoy más nerviosa que él que ni sabe de qué se trata pues bueno lanzamos también un premio al número 25 25 50 75 y de ahí nos seguimos que se haya inscrito obtiene un descuento más y Miguel se lo sacó por eso lo estamos interrumpiendo ahorita de sus exámenes para darle en vivo la noticia si tú no has hecho el requisito de ortografía el curso va por nuestra cuenta si ya lo hiciste de los mismos 11 mil 400 que te toca pagar miren estoy así tendrías 2 mil pesos menos eso se gana hoy Miguel y queríamos delante de todos estás en vivo en el face de la universidad y del centro de certificaciones y delante de todos los chicos que están aquí para darte esta noticia muchas felicidades Miguel hola muchas gracias si ya lo de ortografía ya tengo la certificación ya hice el curso y eso entonces 2 mil pesotes sobre tus 11 mil 400 no bueno te va a salir súper bien tu titulación muchísimas felicidades alumno de fin de semana y que tengas mucho éxito en tus exámenes muchas gracias felicidades Miguel gracias 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 la interrupción valía la pena muchas felicidades Miguel muchas gracias estuvimos localizando Mariana desde temprano pero como están en exámenes no nos contestabas ahorita que bueno que nos contestaste muchas gracias no a ustedes chicas felicidades éxito gracias teníamos ya una manita levantada desde hace rato de Monse que supongo que quiere platicarnos bueno ya continuamos con la dinámica quien quiero que quiere participar y ya te había activado tu micrófono Monse si quieres si gracias buenos días pues yo soy Monse Cedillo soy actriz y comunicóloga multimedia me dedico al diseño web y en toda área de comunicación ya sea como producción foto y video ¿para qué? busco un público de más de 18 años buscando nuevas oportunidades ya sea en video o foto me caracterizo por asistencia en producción audiovisual y diseño me considero una persona empática por lo tanto me gusta trabajar en equipo en pocas palabras soy multitask y la trayectoria sería llevo varios cursos de actuación y actualmente estudio en la Universidad de Londres comunicación multimedia muy bien muchas gracias bueno antes de continuar contigo Cris espero que haya resuelto tu duda son dos cosas diferentes y con mucho gusto cuando quieras puedo asesorarte en cada una de ellas en la que acabemos de escuchar ahorita me parece muy bien me parece muy interesante cuando dices soy multitask porque esto obviamente va a llamar mucho la atención lo que yo te aconsejaría aquí es los cursos de actuación y esta parte déjalos para el currículum no para la marca personal no para el texto que estamos creando ahorita porque pasaría lo mismo que comentamos con Juan que son dos cosas dos profesiones digamos diferentes o dos habilidades diferentes si bien es cierto y yo lo sé que la actuación va a complementar tu desarrollo profesional para el ejercicio profesional del diseño multimedia no tiene como gran relevancia eso es importante porque entonces al reclutador tú le estás diciendo puedo distraerme con este tipo de cosas aquí lo importante es que si tú lo que quieres es buscar trabajo en edición de video o en comunicación multimedia nos basamos en este punto comenzaste muy bien me parece que resumes perfectamente lo que quieres hacer y eso me parece muy importante así es que muy bien ¿alguien más quiere participar? ¿alguna otra duda? ¿o avanzamos con el contenido? yo creo que ya avanzamos para que a las 11.50 un poquito antes podamos hacer nuestra rifa a ver quién se gana esa hermosa consultoría perfecto entonces continuamos entonces después de esto que hicimos después de crear nuestro pues digamos que nuestra marca personal ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que acabamos de estructurar? lo que ustedes hicieron ahorita se denomina declaración de marca o branding establishment perdón mi inglés perdón mi inglés la declaración de marca es justamente esta frase que creamos les decía tiene que ser una frase breve tiene que ser una frase directa y que impacte porque justamente nos va a permitir que esta frase la podemos utilizar en diversos medios en diversos medios en diversas redes en diversas plataformas y puede ayudarnos a complementar lo que denominamos como carta de presentación la carta de presentación es un documento que acompaña al currículum en ocasiones esto lo entregan a los reclutadores y lo que sirve es justamente como describir qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos también le denominan hoja de vida esto generalmente lo utiliza más aquellas profesiones que se dedican al arte o a la expresión se llaman hoja de vida porque cuentan su trayectoria y obviamente todos estos elementos como les comentaba podemos complementarlos en el currículum aquí les puse un ejemplo de cómo funcionaría esta declaración de marca por ejemplo en Twitter en donde vemos que dice Juan Pérez ingeniero de software y creador de Finet apps como Fionic y Bluecoins soy un pro desarrollando en Angular JavaScript y TypeScript contáctame si quieres que tu próxima app sea todo un éxito entre más directos seamos es mucho mejor entre más sintéticos seamos es mucho mejor repito no estamos haciendo la hoja de vida ni estamos haciendo la carta de presentación lo que hicimos fue la declaración de marca y esto nos va a permitir que tengamos una presencia en las redes sociales y obviamente esta presencia tiene que ser profesional tiene que darnos seguridad y tiene que mostrarnos como alguien que sabe lo que está haciendo o lo que está estructurando entonces lo que hicimos con la imagen de marca fue justamente o la declaración de marca un texto escrito es algo que puedo publicar de manera textual pero qué pasa cuando en una entrevista lo tengo que decir qué pasa cuando en una reunión de networking quiero presentarme o quiero que vean quién soy quién soy perdón no puedo leer el texto porque sonaría como muy mecánico sonaría así como muy acartonado y no es esa la intención entonces para eso sirve lo que ahora se denomina elevator pitch o discurso de ascensor esa es como la traducción y lo que hace es un discurso de presentación o esto es un discurso de presentación anteriormente se les denominaba speech era el speech es decir un texto que se decía o se repetía constantemente para las ventas dentro del networking se denomina discurso de presentación o elevator pitch esto qué me va a servir bueno ya que yo estructuré mi declaración de marca mi texto lo que puedo es pulirlo ensayarlo ponerle lo que les decía transiciones poner diferentes puntos si yo quiero ensayarlo constantemente para que se convierta en un discurso recuerdan que les dije que tanto el networking como el personal branding lo que hacen son estrategias para comunicar quiénes somos bueno pues en la comunicación una manera indispensable es el discurso y el discurso se compone de cinco elementos importantes que sería inventio el ocultio dispositio actio y memoria que son son los cinco elementos que van a componer un buen discurso el ocultio es que sea elocuente disposición que el orador tenga la disposición de hacerse el ocultio dispositio actio es la acción memoria que sea un discurso que sé que se quede en la mente del espectador y esto me va a permitir estructurar entonces aquella presentación que pueda yo hacer de manera verbal ante el público esto que cómo lo puedo estructurar podemos tomar lo que ya hicimos y entonces describir estos seis puntos importantes que sería una definición de ti mismo quién eres pero que no suene como tan acartonado puedo comenzar con un hola soy Claudia Vázquez puedo comenzar con un qué tal soy Claudia Vázquez y esto va a permitir que la interacción entre el otro locutor sea algo muy relajado y haya más empatía también debemos considerar describir lo que hacemos aquí sí podemos extendernos un poco más porque estamos hablando y a la hora de hablar hay un poquito más de tiempo que podemos aprovechar debemos describir de nueva cuenta el público para quien estamos ofreciendo nuestro servicio o producto debemos resaltar las ventajas de que yo haga este servicio y debemos persuadir a nuestro interlocutor para que nos siga esto que quiere decir no tengo que forzarlo no puedo decirle sabes qué quiero una entrevista o quiero una siguiente charla y entonces le doy mi tarjeta y guarda mi tarjeta por favor y dame tu número y me llamas sino dentro de este discurso tengo que hacer que quede en él un interés para que pueda contactarme y esto nos da el sexto punto que es enganchar hay que enganchar hay que comentar cuáles son esas ganancias ganancias que genero para que entonces nuestro interlocutor sea quien nos busca entonces en el personal branding tenemos dos elementos importantes el primero fue la redacción de nuestra presentación que ya lo hicimos y en este caso el segundo es el discurso que es el pitch entonces ¿cómo podemos desarrollar nuestro pitch? para desarrollarlo hay un blog de Héctor Fernández quien se dedica a publicar mucho sobre lo que es el networking y la creación del elevator pitch y nos proporciona esta plantilla nos proporciona esta plantilla en donde podemos nosotros estructurar un discurso así es que ahora los invito a que complementemos el texto que ya escribimos desarrollándolo de la siguiente manera ¿les parece? primero que nada vamos a poner hola y van a colocar su nombre en este caso tiene que ser si ya trabajan su cargo en la empresa el nombre de la empresa donde trabajan algo como lo que Cris nos compartió hace un momento recuerdan que cuando nos leyó su presentación o su discurso nos dijo soy tal y me dedico a tal en tal empresa entonces complementen esa parte ojalá puedan ir haciéndolo para que avancemos un poquito más en estas dos en estas dos preparaciones para nuestro uso de networking ya que tienen esta parte de hola soy tal pasen al siguiente punto en donde vamos a continuar con la palabra ayudo a puede ser ayudo puede ser apoyo puede ser lo que ustedes realizan es decir aquí vamos a hablar de nuestro público objetivo hacia quienes estamos dirigiendo nuestros servicios y de ahí vamos a pasar al tercer punto que sería para ello aquí aborden la experiencia y la formación que tienen es decir aquí sí puedo decir tome tal curso tengo tal licenciatura tengo tal conocimiento para poder realizar el servicio que quiero compartir esto es muy importante porque aquí lo que yo les aconsejo es que de acuerdo al empleo que quieran encontrar busquen cuál es el curso que tienen o cuál es la experiencia o la formación que tienen para que refuerce esa parte del empleo que buscan aquí por ejemplo si hablamos de lo que nos comentaban de querer a un instructor o querer a un maestro de taekwondo pues entonces aquí hablamos sobre esa formación de taekwondo si lo que quiero es encontrar trabajo sobre sobre actuación aquí si hablo o abordo los cursos que he tomado sobre actuación lo que tiene que ser es como les comentaba un discurso congruente elocuente si yo quiero un empleo donde quiera actuar pues tengo que demostrar que sé hacerlo a partir de cursos que validen esa formación posteriormente el número 4 sería cómo lo hago hago y ahí describan las herramientas las soluciones con que lo hacen qué es lo mejor que hacen por ejemplo si estamos hablando de taekwondo debe de haber técnicas o estrategias para las diferentes actividades bueno aquí a lo mejor describo la más importante o la que yo domino o la que sé que en el momento en el mercado laboral es la que se está utilizando o la que se está demandando con mayor frecuencia y el quinto punto sería por medio de aquí entonces describo los productos y servicios se fijan que movimos un poco el orden porque cambiamos el público por el servicio aquí ahora primero describo cuál es mi público objetivo y posteriormente describo cuál es el producto o servicio aquí en esta parte por medio de debemos de hacer uso de aquellas herramientas que sabemos o de aquellas habilidades que tenemos que sabemos que son indispensables y que nos diferencian del resto de quienes demandan el mismo trabajo por ejemplo una de las ventajas y una de de las características que distinguen la Universidad de Londres de otras universidades es justamente el centro de certificaciones sabemos que las certificaciones nos permiten complementar nuestro currículum y nos permiten especializarnos en áreas importantes que pueden darnos o proporcionarnos un mejor empleo por lo tanto esta parte es la que aquí deberíamos de aprovechar si me explico como Universidad de Londres hace uso de este centro de certificaciones para fortalecer la enseñanza y la formación profesional de sus estudiantes una ventaja de las certificaciones es que están reconocidas por la SEP y obviamente tienen un valor muy importante en la Secretaría del Trabajo por lo tanto tener una certificación en tu currículum va a fortalecerte como profesional y los reclutadores van a ver que tienes estas ventajas y esas habilidades para con tu público y finalmente sería cómo pueden contactar aquí sí recuerdan cuando les dije engancha esta es la parte donde podemos enganchar aquí podemos publicar o decir nuestro número de teléfono nuestro sitio web si es que lo tenemos o algún blog con el que publiquemos o bien nuestro correo electrónico lo que sea como más atractivo o en el momento en el que estemos dando este discurso aquello que creamos que nos va a permitir poder estructurar bien y cómo quedar con nuestro interlocutor para que pueda proporcionarnos esa información alguna duda al respecto bueno yo los invito a que si quieren pueden tomar la captura de pantalla o buscar la liga y posteriormente con más calma lo revisen y vayan desarrollándolo para quienes están buscando trabajo es una estrategia muy importante y es una estrategia que les va a servir para poderse presentar de una forma mucho más relajada y más profesional para con sus reclutadores entonces ya que tenemos nuestro pitch y ya que tenemos nuestro discurso ya que tenemos nuestra imagen de marca en texto y en discurso ¿qué es lo que tenemos que hacer con ella ahora? pues lo que tenemos que hacer es justamente potenciarnos potenciar nuestra marca tanto online como offline es decir tanto en nuestras redes sociales como fuera de ellas actualmente por justamente esta pandemia y por la contingencia que tenemos y por el confinamiento no puedes o no podemos hacer esta socialización entre los networking presenciales que la verdad es que son muy frecuentes aunque pareciera que no hay reuniones en donde justamente se intercambian contactos para poder acrecentar las oportunidades pero lo podemos hacer en línea podemos entrar a conferencias podemos entrar a pláticas podemos nosotros mismos generar esas conferencias podemos nosotros mismos crear o difundir pláticas que justamente proporcionen estas redes que necesitamos para tener contactos entonces ¿qué es lo que debo hacer para potenciar mi marca? lo que debo hacer son estos cuatro puntos o parte de estos cuatro consejos que nos van a permitir potenciarla primero que nada debemos revisar todo el texto que aparece en nuestras redes sociales o en nuestros sitios debemos revisar aquello que publicamos en nuestra biografía por ejemplo de Facebook debemos revisar aquello que publicamos en los comentarios de otras personas dentro de Facebook ¿por qué debemos estar muy pendientes? porque justamente todo lo que se hace en la red cuenta absolutamente todo y recuerden que aunque nosotros lo borremos pues no se borra y como nos comentaba Estefanía en un principio en el video que nos compartió nuestra vida está totalmente expuesta en las redes sociales por lo tanto tenemos que cuidar esa imagen y tenemos que cuidar cómo nuestra marca es captada y es aceptada en estas redes sociales quizá la mejor cuando nosotros abrimos nuestro Facebook empezamos a publicar nuestras fotos de las vacaciones nuestras fotos familiares o nuestras fotos de las pachangas y resulta que en una de las publicaciones que hicimos aparecemos en una fiesta con una cerveza o un trago en la mano no tienen nada de malo pero si yo me estoy vendiendo como un profesional debo de cuidar todo aquello que publico porque puede ser utilizado o tomado en cuenta para que en un futuro puedan contratar por ejemplo si yo soy un abogado que está buscando pertenecer a una a un consorcio jurídico más importante del país donde yo sé que son muy formales donde sé que tienen lineamientos muy estrictos sobre la conducta etcétera y resulta que en mi página de Facebook lo que publico son las pachangas que tengo los reventones pues entonces no hay congruencia no hay elocuencia y obviamente el reclutador que me investigue lo primero que va a decir es no es confiable me estás diciendo que eres un buen abogado quieres pertenecer a mi jurídico pero en realidad no cuidas la imagen que proyectas hacia afuera por lo tanto pues obviamente es un punto negativo por el cual incluso no han contratado a gente por cómo maneja sus redes sociales también hay muchos casos en los que se publican cosas en redes sociales a lo mejor no lo publicas tú pero lo publican terceros y esto afecta la imagen que tienes en la empresa hay casos hubo un caso por ejemplo en Estados Unidos de una persona que acababan de ascenderlo en su empresa tenía incluso un auto de la empresa con el logotipo de la empresa y todo cuando sale de trabajar una tarde va en el vehículo manejando le agarra un alto y él saca la mano y hace una seña no era una seña obscena pero si era una seña que está relacionada con el racismo y ustedes saben que hace unos meses hubo problemas muy fuertes en Estados Unidos por los movimientos en contra del racismo etcétera que se vivió entonces saca la mano y hace una seña que está relacionada con una seña nazi en donde ustedes saben que el movimiento nazi ya es considerado como los movimientos más racistas que tiene esa cultura una persona que estaba en el alto le toma la fotografía y la publica en redes sociales la publica en redes sociales y entonces ¿qué es lo que hacen? empieza la gente a atacar tanto a la persona que lo hizo como a la marca una vez que llega esto se hace viral de inmediato llega la publicación y los comentarios a la empresa y la empresa lo primero que hace es despedirlo el señor se queda sin comer sin mantener a sus hijos sin trabajo y todo porque sin querer hizo una seña que no era su intención pero que en ese momento fue captada por alguien que lo sube a las redes sociales hay que tener mucho cuidado con aquello que hacemos hay que tener mucho cuidado con aquello que publicamos y hay que cuidarnos mucho de nuestro entorno tampoco es para que se espanten pero si es importante ¿qué pasó Esther? Creo que también es un punto súper importante es cuando damos nuestro correo no es tan profesional o cuando nos integramos a una reunión de Zoom y de pronto no ponemos nuestro nombre eso también es como un súper error porque se presta malas interpretaciones o de pronto ni siquiera te ubican ¿no? Bueno, quería sumar el comentario Gracias excelente y tienes toda la razón es cierto porque por ejemplo yo como reclutador si veo un currículum y en el currículum viene el correo que obviamente me quiero poner en contacto con esta persona y resulta que el correo es princesita.yes oye entonces pues aquí princesita le estoy escribiendo ¿no? y eso ustedes saben que de repente generan correos incluso obscenos que quizá es una broma y a lo mejor está bien para cuando eres adolescente pero cuando quieres mostrarte como una persona profesional recuerdan que les dije debemos de considerar estas estrategias de manera responsable y formal por lo tanto tenemos que ser responsables y formales en toda la imagen que estamos emitiendo y es cierto ¿qué pasa si de repente ustedes quieren entrar ahorita a una plática sobre a una plática a un networking virtual y entonces entran con el flaco en lugar de el nombre que tienen en su perfil de Zoom o entran como la princesita pues esto va a ocasionar que quizá no les permitan ingresar ¿por qué? porque no estamos denotando profesionalismo y no estamos denotando responsabilidad con nuestros actos entonces hay que tener muy en cuenta eso que todo lo que nosotros tengamos en nuestras redes sociales y en nuestros contactos todo cuenta ahora bien si ya en un principio cuando abrimos nuestro Facebook y todavía éramos estudiantes quizá de secundaria y publicábamos todo eso podemos irlo mejorando no se preocupen lo que vamos haciendo ahora es ve publicando cosas con más contenido sé más responsable cuando cuando publiques procura no exhibir tanto tu vida personal recuerden que por eso le llaman personal porque es única y es privada entonces procuren que todo lo que publiquemos tenga una intención para cuidar nuestra imagen yo sé que pareciera algo ilógico pero créanme que en el campo laboral y en el networking es muy importante debemos ser elocuentes con todo lo que mostramos punto número 3 perdón perdón justo por eso les ponía el video del inicio ¿no? o sea ahí se ve clarísimo como una persona que ni siquiera conoces sabe todo de ti ¿no? y al final descubres que es porque ya revisó todas tus redes sociales y vio qué haces cómo lo haces qué tatuaje publicaste y qué miedo ¿no? sí la verdad sí pues muchos secuestros este muchas toda la delincuencia que desafortunadamente vivimos ya no únicamente en nuestro país sino en varios se desata o se desprende de lo que lo siguen en redes sociales ¿por qué? porque sabemos en dónde están sabemos qué están haciendo en qué hora qué sitios frecuentan de manera constante entonces sí les aconsejo que cuidemos mucho toda esa parte también por nuestra seguridad y más importante por la imagen que queremos formar como profesionales hay que cuidar nuestras fotografías de perfil insisto imagínense que es una abogada que quiere pertenecer a un despacho y cuando yo me meto a buscarla en las redes sociales resulta que aparece con un bikini en bikini en una playa y con un coco con ginebra en la mano a lo mejor es muy guapa y qué bueno pero no es lo que yo empresa lo que yo reclutador estoy buscando lo que yo reclutador estoy buscando es alguien profesional alguien que tenga presencia alguien que sea responsable y es lo que tengo que mostrar en las redes sociales ahora bien cuál es el mejor consejo porque a lo mejor hay quienes les gusta yo tengo amigas que de verdad publican y vean a mis 777 años y mis amigas publican estoy comiendo estoy desayunando ya terminé de desayunar ya salí del baño ya entré al baño ya me bañé etcétera etcétera y se vale porque quizá también para eso son esos espacios pues lo más aconsejable es tengamos dos tengamos el personal y tengamos el profesional y que no se mezclen uno con otro ¿qué pasó el día? yo quiero comentarles una experiencia que viene muy al caso la voy a decir en vivo y frente a quien sabe cuántas personas cuando era joven yo trabajaba en un banco y resulta que uno de los compañeros yo soy abogada trabajaba en el área de contratos de crédito y uno de los abogados dijo que descubrió un anuncio espectacular de una chica que anunciaba ropa interior y juraba que era yo y no saben la cantidad de problemas que me generó eso porque todavía no estaba ya tiene tanto tiempo que no estaba así como tan pues en boga esta cuestión del acoso y del respeto y del respaldo a la mujer etcétera bueno era un acoso duro y duro porque era yo era yo era yo y seguramente la chica pues salía muy bien y seguramente tenía muy buen cuerpo etcétera y a mí me generó mucho problema de hecho hasta mi jefe me mandó llamar porque se hizo todo un borlote entonces a veces lanzamos mensajes que no son los que queremos lanzar si yo hubiera sido pues seguramente hubiera estado padre porque hubiera podido potenciar ese éxito ¿no? que se había generado pero la realidad es que ni fui y solamente me generó molestias gracias no de que al contrario gracias por compartirnoslo es cierto les repito tenemos que cuidar todo lo que se publica tenemos que cuidar toda nuestra imagen y en ocasiones cuando son jóvenes como la mayoría de nuestros asistentes pues creen que todo es como muy fácil ¿no? y compartir la fiesta compartir el brindis compartir la vacación es parte de su vida y es parte de cómo se desarrollan en estas redes entonces si quieren continuar con eso se vale solo tengan dos perfiles uno personal y que jamás se mezcle totalmente con el profesional porque entonces sí pueden tener consecuencias pero este es un consejo personal personal según mi mi particular punto de vista pues no todo o sea a mí por ejemplo mi vida privada pues es mía no me gusta que nadie la manosie o la debie al estar en las redes sociales ¿no? un consejo es eso cuando nosotros estamos seguros con lo que tenemos cuando estamos seguros con lo que vivimos no es necesario externarlo tan abiertamente a lo mejor esto con el tiempo lo van a entender ya que tengan mis 700 años van a decir a tenía razón pero lo más importante es eso que seamos congruentes y elocuentes con lo que tenemos también el punto número 3 dice publica sobre otros colegas no necesariamente todo tiene que ser yo, 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 yo y yo podemos también hablar sobre los éxitos de otros colegas podemos incluso opinar en las publicaciones de otros colegas podemos hablar de personalidades que admiremos podemos hablar de a lo mejor de eventos que nuestras otras amistades hicieron y esto nos va a generar un networking exitoso es decir nuestra red social va a crecer y va a crecer de una manera efectiva y de una manera cordial y de una manera eficaz si yo no tengo algo bueno que decir de alguien mejor no lo publico si yo no estoy de acuerdo con lo que está publicando tan sencillo como paso la publicación como si no la hubiera visto lo mejor es hacer cosas positivas y cosas que sean útiles para nosotros mismos y para el entorno por eso también les aconsejo ahorita que están en la escuela que están estudiando no se peleen con nadie porque no sabemos en qué momento esta red este networking va a ser parte de esa persona y a lo mejor en un futuro esta persona se convierte en nuestro jefe o se convierte en nuestro colega o se convierte en nuestro equipo laboral y entonces las relaciones ya están quebradas y no vamos a tener el éxito que necesitamos lo más recomendable es seamos prudentes seamos respetuosos seamos tolerantes la tolerancia es muy importante para que si podamos tener una red eficaz laboral eso es muy importante desde ahorita vayan pensándolo incluso desde ahorita pueden ir haciendo su networking desde ahorita pueden por ejemplo si yo tengo un amigo que es muy bueno ilustrando tengo un amigo que es muy bueno tomando fotografías tengo un amigo que es muy bueno editando pues hagamos una publicación en donde hablemos de estas tres cosas y a lo mejor podemos titularla los tres puntos importantes para el éxito en el diseño gráfico y esto va a hacer que la gente se interese con lo que están publicando que se identifique con las anécdotas y va a hacer que su red laboral crezca esto puede ser una opción para que desde este momento vayan teniendo una red laboral que pueda funcionarles para cuando terminen la carrera el último paso en este punto o el último consejo es no hay que ser invasivo hay que realizar publicaciones que inviten a opinar sí que inviten a participar pero que lo hagan de una manera profesional y no hay que ser invasivo por ejemplo la otra vez en LinkedIn encontré una publicación de un ex alumno de otra institución que tuve de hace muchos años en donde busca trabajo y la publicación es su foto con su currículum sus contactos y dice me urge trabajo por favor contáctame este tipo de publicaciones son invasivas se está como obligando a tener incluso hasta sentimientos y emociones de lástima para con terceros y ese no es el objetivo del personal branding el objetivo es mostrarnos como una gente profesional ¿por qué? porque cuando buscamos trabajo obviamente necesitamos y tenemos muchas cosas que cubrir pero esto es nuestro es lo mismo que la vida privada el otro nuestro reclutador no tiene que saberlo de esta manera porque ahí corremos el riesgo si es positivo de que quien nos contrate diga bueno como lo necesita a lo mejor se aplica y a lo mejor va a ser muy buen empleado pero corremos el riesgo negativo que diga pues no porque si está buscando trabajo y le urge es porque no ha tenido en mucho tiempo y si no ha tenido en mucho tiempo es porque quizá lo despiden por ciertas características entonces hay que saber muy bien cómo vendernos por eso es importante el networking perdón no se quería cambiar disculpen ahora bien ¿en dónde puedo promocionarme? ¿en qué redes sociales? ¿en todas? ¿qué pasó? voy a hacer una pequeña pausa para hacer nuestra rifa porque estamos en Facebook en vivo en la página principal y ahí le van a hacer un pequeño corte porque empieza otra conferencia de gastronomía entonces quiero que todo el mundo vea que quién es el ganador vamos a continuar en nuestra página de certificaciones pero ahora sí me regala para poder compartir por favor y vamos a ver les voy a enseñar gracias ahorita después de la rifa continuamos sí porque este tema es súper interesante y da para mucho nos vamos a quedar cortas con lo que vamos a decir pero no podemos llevarnos todo el día ¿verdad? tenemos 36 participantes 36 personitas que van a estar en nuestra rifa solo uno es el que va a ganar aquí voy a meter a todos voy a pasarlo lentamente si alguien no se ve ahí voy a pedirle por favor que levante su manita para que lo anote Betty Betza Daniel Gómez Diana B Miguel Díaz Enid Itze Evan Ramírez Grecia Rojo iPhone de Cris Ischel Rodríguez Javier Valente Juan Manuel Car AG Kelly Juliet María Elía Macri Villa Manuel Cardoza Marlene Melisa Miguel Manso Montse Zedillo Paola OBR Paulina Rose Saúl Alfredo Susana Trejo Xochitl Huerta Susana Hurtado Emanuel Moto G8 Alberto Martínez Ana Mauricio Raúl Medina Nayeli y Sandra entonces vamos a sortear los nombres y nuestra ganadora es Enid Itze Bravo Ahora sí podemos continuar ¿Estás por ahí Enid? Sí Enid ¿Estás por ahí para qué? Si no está voy a tener que rifárselo a alguien más Sí está Sí está Sí está Sí está Que nos diga algo que festeje lo que se ganó Sí Tienes una consulta Sí Aquí estoy Hola Hola Muchas felicidades Te has ganado una consultoría solo para ti precisamente tendiente a preparar esta parte de networking de currículum etcétera para que estés preparada en cualquier momento que necesites y con mucho cariño de parte del centro de certificaciones Felicidades Gracias Felicidades Enid Gracias Un segundito para continuar Ok Quiero hacer una última cosa Ah No se puede Bueno Al final lo haremos Ya la dejo que continúe por favor Ya vamos a terminar Ya nos falta muy poquito Sí Ya está compartiéndose la pantalla Así es Gracias Gracias Bueno Entonces ¿En dónde podemos promocionarnos? ¿O en dónde puedo difundir mi marca personal? En todas las redes sociales Lo más recomendable es que no Lo más recomendable es que sea en las redes sociales indicadas Estadísticamente en relación al networking y en relación a los buscadores de empleo y a los reclutadores Estas son las tres principales redes sociales que más se frecuentan o que más se consultan para este tipo de pues digamos que de acciones para contratar a alguien o para buscar un empleo Obviamente LinkedIn es la primera con un 71% de los candidatos es decir el 71% de los buscadores de empleo son los que justamente se anuncian o se promueven o se difunden en esta red y el 67% perdón de las empresas es decir las empresas que buscan empleadores buscan o son 67% de ellas las que consultan esta red social por lo tanto por lo tanto obviamente sabemos que es una de las redes en las que tenemos que estar presentes Facebook a pesar de que fue creada como una red social un poco informal y personal actualmente ha evolucionado mucho por todas las ventajas y el alcance que tiene y es la segunda red o ocupa el segundo lugar donde tanto se ofertan empleos como se buscan empleadores con un 51% de los candidatos y un 33% de las empresas y en tercer lugar está Twitter Twitter fue una red social que tuvo mucho impacto ahorita ha decaído un poco pero el gran impacto que tuvo Twitter es porque permitía hacer publicaciones muy rápidas permitía hacer publicaciones instantáneas y con gran número de seguidores por lo tanto ocupa el tercer lugar para los candidatos es decir quienes se ofertan en esta red social sin en cambio para las empresas no tanto las empresas buscan los foros más profesionales para buscar reclutadores entonces lo más aconsejable es ver cuál es el público que consulta estas redes y entonces en ellas promocionarme o publicarme para que sea efectiva mi marca personal también es muy recomendable que sea el público al que voy dirigido quien consulte estas redes sociales existen otras como fanpage instagram youtube pinterest que también me van a permitir promocionarme hay algunas como el caso de instagram que permite la publicación de imágenes esto es muy interesante para quienes hacen producto visual y entonces puedan difundirse en todas estas redes sociales un punto importante es tenemos que considerar que debemos estar presentes de manera constante en las diversas redes sociales esto es fundamental para que volteen a mirarnos o para que volteen a vernos lo más recomendable es publicar mínimo todos los días mínimo aunque la manera exacta o precisa o más efectiva para publicar es mínimo tres veces al día obviamente les recuerdo lo que habíamos platicado hay que cuidar mucho qué es lo que vamos a publicar y cómo lo vamos a publicar lo más recomendable es publicar en un horario matutino entre ocho y media a diez de la mañana más o menos la siguiente publicación lo recomendable es en un horario despertino que sería entre las dos y cuatro de la tarde y la tercera publicación deberíamos de hacerla o lo recomendable en hacerla es entre las siete y nueve de la noche ¿por qué son estos horarios? no es porque están los horarios en que les permitan a las empresas investigar porque ahora ya hay gente que se dedica a estar todo el día y le pagan por eso pendiente de las redes sociales es recomendable porque son los espacios en que la gente tiene mayor consulta o mayor interacción con las redes sociales si no podemos hacer estas tres publicaciones diarias lo más recomendable es mínimo hacer una para que esa tenga difusión con nuestra marca personal o con nuestra imagen que queremos dar como profesionistas ¿alguna duda hasta aquí? Muy bien para finalizar un poco ¿cuáles son las recomendaciones que podemos dar o que podemos abordar en cuanto al networking y en cuanto a la generación o la creación de nuestra marca personal? Primero que nada hay que crear espacios interesantes espacios que puedan hacer que la gente tanto los reclutadores como nuestros contactos busquen opciones para tener una interacción con nosotros debemos de generar estos espacios de manera profesional y de manera responsable ¿qué es generar espacios? generar espacios es hacer publicaciones que tengan que ver con nuestro campo al que queremos dedicarnos por ejemplo si a mí me interesa el área de mercadotecnia digital pues busco me informo investigo sobre todo este fenómeno y trato de escribir artículos breves artículos interesantes puedo incluso compartir experiencias profesionales que me van a permitir que los reclutadores volteen a mirarme o bien que contactos similares puedan recomendar esto es en cuanto a publicaciones online en cuanto al networking presencial actualmente antes de esta pandemia se utilizaba ya mucho los espacios denominados co-working la traducción es trabajo en equipo o trabajo colaborativo no es tanto la habilidad sino más bien compartir espacios hay lugares en donde se comparten escritorios en donde se comparten computadores es como una oficina y es compartible con algunas empresas o algunos profesionistas que se manejan en freelance freelance o es autotrabajo o presto mis servicios profesionales de manera independiente y estos espacios lo que permiten es interacción entre ellos yo puedo llegar por ejemplo y es perdón muy frecuente aquí en nuestro país ahorita ya no tanto por ejemplo Starbucks es una marca de café que lo que permite son espacios de este tipo sabemos que tiene ventajas como siempre hay este internet y puedes utilizarlo puedes estar el tiempo que tú consideres aunque solamente tomes un vaso de café qué pasó no es que quería agregar que justamente también hay como grupos de personas que hacen networking desayunos entonces tú vas a esos desayunos y tal vez si te piden que pagues como una membresía pero eso te ayuda muchísimo me parece que es como algo muy significativo como decía en 150 pesos entonces tú vas al desayuno aparte de que desayunas rico ellos van cada semana presentándose presentando sus productos presentándose ellos entonces cuando ya te toca a ti tú vas haces tu presentación todo te comes tu desayuno y vas platicando de qué es lo que tú en lo que tú te enfocas qué es lo que haces cómo lo vendes y entonces de pronto cuando menos te das cuenta ya te están haciendo preguntas y ellos mismos también se encargan de recomendarte o sea y son varios creo que la cámara de comercio lo hace me parece que lo hace también es que se me olvidó el nombre de uno muy famoso pero son como varios que son muy famosos aquí en la Ciudad de México y que puede funcionar o sea también la alianza francesa de pronto hace networking para los chicos que apenas van ingresando de las licenciaturas van ahí y pues ya como que les enseñan y aparte está padrísimo porque también tienen capacitaciones te enseñan cómo a mejorar tus habilidades y estas habilidades blandas que usted hablaba y también pues a expresarte mejor exacto muchas gracias excelente participación Estés muchas gracias sí tienes toda la razón hay que hay que movernos hay que estar presentes en este tipo de eventos les decía por ejemplo Starbucks incluso hay lugares en donde renta las salas son salas un poco más grandes y la renta justamente para poder tener juntas para poder tener eventos de networking y esto permite incrementar la red social entonces hay que crear esos espacios hay que buscarlos y debemos considerar que hay que estar presentes para ello el segundo consejo es hay que ser dinámico hay que moverse créanme que sería muy padre que sentados en su computadora les llovieran las solicitudes de empleo sería muy padre que con que ustedes se registren a una plataforma de buscadores de empleo les lleguen los correos que sí llegan pero si se fijan cuando se reclutan a ese tipo de plataformas o de aplicaciones les llegan 20 mil correos y ninguno encaja con su perfil y entonces lo único que hacen es perder tiempo y perder pues las oportunidades laborales entonces hay que ser dinámicos hay que moverse hay que buscar un contacto todo el tiempo hay que ser sociables por eso les decía quítense la pena la pena no los va a llevar a ningún lado es importante mostrarnos es importante tratar de aprender a hablar en público es importante tener una forma de expresión que permita que el otro quiera platicar contigo que permita que el otro quiera interactuar contigo esto es muy importante para poder acrecentar nuestras relaciones otro consejo también fundamental es la capacitación y actualización constante todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo tenemos que estar mejorando en lo que hacemos porque a lo mejor pudimos tomar se me ocurre la certificación de un programa de un software especializado por ejemplo de adobe hace unos 5 años muy bien estaba fenomenal pero ya sé que a lo mejor ya salió una actualización nueva pues invierto en esa certificación a lo mejor invierto en una certificación que hable sobre redes sociales porque me estoy moviendo en redes sociales a lo mejor invierto en una certificación que me hable sobre relaciones públicas porque estoy justamente en el campo de las relaciones públicas lo más importante es estar capacitándose ahora hay la ventaja de que podemos tomar cursos gratuitos en línea que a lo mejor igual y no tienen la misma calidad que un curso que pago pero me van a permitir al menos saber qué es lo que quiero estudiar qué es lo que quiero habilitarme qué es en lo que tengo que capacitarme para poder seguir creciendo como profesional esto es muy importante toda la vida tenemos que estar aprendiendo y tenemos que continuar formándonos otro consejo es investiga investiga mucho tenemos que ser conocedores tenemos que no quiero que seamos todólogos no podemos saber absolutamente de todo pero sí podemos investigar analizar hay que comparar hay que opinar sobre el campo en el que yo quiero desenvolverme yo les aconsejo en ocasiones desperdiciamos dos tres horas de su tiempo viendo los estados de whatsapp viendo las publicaciones de facebook viendo diferentes sitios en pinterest etcétera etcétera invirtámoslo invirtamos a lo mejor no todo el tiempo pero sí la mitad de ese tiempo que invertimos invertamos en un beneficio profesional nuestro investigo que está publicando otro profesional como el que quisiera ser investigo que está haciendo quizá una personalidad que yo admire en el campo en el que me quiero desarrollar investigo que se está trabajando o que se está realizando dentro de ese campo profesional para que yo pueda enriquecerme y esto nos lleva al siguiente consejo o que sería respetar el trabajo de los demás eso es muy importante tenemos que ser respetuosos con los otros para que los otros nos respeten a nosotros mismos repito no es necesario que estemos de acuerdo pero sí es necesario que seamos tolerantes y que respetemos el trabajo si publican algo de lo que yo no estoy de acuerdo o bien doy mi opinión de una manera profesional y con fundamentos o simplemente omito y paso de largo esa publicación otro consejo es hay que desarrollar sus habilidades blandas estas habilidades blandas son las principales características que en los últimos años están buscando los reclutadores de capital humano son las habilidades que sí se pueden aprender esa es una gran ventaja pero fundamentalmente se basan en ser unas mejores personas en estas habilidades se encajan por ejemplo la responsabilidad la puntualidad el compromiso la tolerancia el trabajo colaborativo la tolerancia hacia la frustración encaja también el resolver problemas el liderazgo encaja el trabajar o tomar decisiones adecuadas bajo presión etcétera etcétera yo los invito a que investiguen que son las habilidades blandas para que vean cuáles tienen ustedes y cuáles necesitarían reforzar y esto si se fijan es consecuencia del poda y del estudio que hicimos para saber quiénes éramos el último consejo que les puedo dar al respecto es se lo cuente se lo cuente en pensamiento palabra y acción no es iglesia yo sé que suena como oración pero no se lo cuente en pensamiento es decir en mis ideologías lo que yo creo lo que yo quiero que crean que soy debe de estar ligado entre mi pensamiento entre lo que digo entre mi palabra y entre cómo me veo son tres fundamentos que nos van a formar como verdaderos profesionales o profesionistas yo no puedo decir que soy una persona muy estudiada y que tengo quizá un currículum impresionante en preparación y en trascendencia cuando a lo mejor no hablo de la manera que se debe de hablar o no me visto de la manera en como te debes de vestir para un empleo formal o no me expreso como me debo expresar para un empleo debemos de ser elocuentes y debemos tener esta triada así la podemos llamar personal que nos va a permitir mostrarnos para con los otros ¿alguna duda hasta aquí? bueno pues recuerdan que la presentación era o la segunda diapositiva de mi presentación era justamente decir quién soy ahora sí ya puedo decir que quién soy voy a leerles mi pitch que lo estructuré justamente para esta presentación hola soy Claudia Vázquez directora de la escuela de comunicación y diseño gráfico en la universidad de Londres apoyo en la apoyo en la formación profesional de diseñadores creadores de mensajes multimedios y cineastas para ello a lo largo de 20 años en la docencia me he especializado en la administración y gestión de instituciones educativas así como en las áreas profesionales del proceso creativo tengo la certeza que el aprendizaje de los alumnos se fundamenta en la capacitación y actualización constante de la planta docente pues son responsables de transmitir conocimiento potenciar las habilidades de los futuros profesionistas implica la equidad entre el uso de las nuevas tecnologías y las herramientas técnicas de creación elementos que les permiten el éxito en el campo laboral hashtag soy un Londres muy bueno gracias finalmente las cartas de presentación que obviamente en el campo laboral son muy importantes aunque en este caso yo preferí dejarlas al final tengo licenciatura en diseño de la comunicación gráfica por la UAM Xochimilco la maestría en ciencias y artes para el diseño también por la UAM Xochimilco especialidad en teoría historias críticas del diseño especialidad en gestión y administración de instituciones educativas especialidad en diseño editorial y publicaciones diplomado en liderazgo de mandos medios entre muchas otras y pues bueno muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier duda que tenga muchas gracias gracias muchas muchas gracias por colaborar gracias a ustedes y bueno como decía este la verdad es que hablar de networking es hablar de muchas otras cosas más y sería como un taller para cada una no sé si tengan alguna duda algún comentario nuestros participantes algo que quieran decir pueden levantar su manita Xochimil Huerta tiene levantada su mano a ver Xochimil y Grecia ok te voy a Grecia ya puedes hablar y Xochimil no sé quién quiere hablar primero bueno yo Xochimil hola Xochimil ¿qué pasó? este nada más tengo una duda si en cuanto a este la formación que tenemos cuando hablábamos de la plantilla del pitch este para ello tengo o sea si ahí yo puedo poner este cursos este en general o sea yo lo puse así como este tengo diplomados y cursos de actualización sobre terapia cognitivo-conductual dirigida a niños y adultos o sea si lo puedo poner así claro que sí o bien si consideras puede ser el último que tomaste de preferencia o bien puede ser el más importante a lo mejor por ejemplo en este caso en el que yo les mostré viste que como mi puesto es directora de carrera pues obviamente yo lo que puse fue la especialidad que se enfoca en esa parte si por ejemplo yo me quisiera vender primero como diseñadora pues tendría que hablar de la maestría que va como más enfocada a esa área si todos los cursos que tú has tomado tienen el mismo nivel de importancia como tú lo pusiste está bien tengo diplomados cursos en este tipo de terapias o bien poner la última que tomaste o la que tenga mayor relación con el puesto que quieres o la que sea más importante ese es el consejo que te daré ok y otra es que comentabas que por ejemplo mis compañeros que tenían algunas otras habilidades preparación como lo de teatro y eso no sé si en realidad como lo mío es como completamente diferente o sea yo tengo una certificación como poligrafista entonces realmente no sé si ahí mejor la omito totalmente aunque es la única certificación que tengo o o que es más recomendable yo te recomendaría que no la omitas en tu currículo quizá a lo mejor no es trascendente en tu pitch o en tu discurso en tu marca personal escrita pero no la omitas en tu currículum en el currículum si podemos poner lo principal y al final poner otras habilidades u otras aptitudes ahí puedes poner la certificación que tienes ahora bien esta es una pregunta esta certificación a ti te ha servido o la has utilizado para el desarrollo profesional en que quieres para el trabajo en que quieres buscar no entonces la dejamos así en el currículum la ponemos al final como un extra de la formación o la preparación que tienes ok bien bueno muchas gracias por nada muchas gracias Xochitl ay hola yo también tenía otra duda ¿qué pasó Grecia? este es que era sobre las redes sociales ¿qué pasa cuando mis perfiles son privados? cuando tus perfiles ¿qué perdón? son privados o sea que no los tengo abiertos a que tú puedas meterte a chismear ok eso se vale aquí yo lo que te aconsejaría es genera un perfil profesional y este perfil profesional si ten ciertas medidas de seguridad obviamente para que no te lo hackeen pero si también tienes que permitir que el público entre a explorar parte de lo que tú estás mostrando porque es una realidad que actualmente los reclutadores si buscan si investigan en la red para saber en realidad quiénes somos yo creo que los personales es muy respetable y me parece lo más adecuado que lo tengas privado pero si te aconsejaría que generes uno profesional que te permita mostrarte para los reclutadores y esto te abrirá más oportunidades laborales ok y ay perdón y cuando este por ejemplo yo no no subo nada a mis redes sociales más que bueno a Facebook principalmente pues más que lo que me mencionan o publican y cosas así entonces eso cómo influye bueno en este caso es aquello que comentas aquello que compartes también tiene relación por ejemplo si resulta que yo te comparto en el Facebook una cadena y esa cadena este tú le das compartir y la difundes entre tus redes si a lo mejor esto no es una cadena confiable sabemos que las cadenas generalmente pues es únicamente casi juego si es un punto negativo para ti como profesionista porque yo reclutador pues lo que voy a ver es bueno comparte cosas que no tienen mucho interés profesional comparte cosas que no son trascendentales a lo mejor en el medio social político educativo académico etcétera aquí lo que yo te aconsejaría es cuando tengas un perfil profesional cuando tengas un perfil con el que quieras que te vean tus reclutadores procura compartir cosas o compartir anuncios o artículos confiables de un blog confiable de una página confiable que estén relacionados con tu profesión para que entonces esto sea lo que ellos vean y esto te digamos que te muestre porque también nos define a qué le damos like también nos define qué comentamos también nos define qué relaciones tenemos con lo que se publica en las redes yo sé que en ocasiones le damos like porque lo publicó el amigo o la amiga y pues es parte de pero hay que tener cuidado en cómo nos mostramos por eso te aconsejaría que si tengas uno profesional y que sigas manejando el personal tal y como lo estás manejando hasta ahorita ok muchas gracias y solo un comentario muy pequeño es que como nos tienen silenciados y el chat también está pues que no lo podemos abrir a veces no podemos externar nuestras dudas a tiempo entonces solo era eso gracias gracias Grecia no nos percatamos del chat una disculpa sí no muchas gracias que a mí sí me llegan los mensajes pero no me llegó ninguno ah ya si quiere alguien dejar un mensajito ya está abierto bueno Raúl Ramírez no sé si quiere hablar tiene su mano levantada voy a saber Raúl si le gusta bueno bueno que nada buenos días buenos días yo quería preguntar o sea hasta el currículum ya es como nosotros dirigidos hacia una empresa pero yo estoy muy metido en la parte del emprendimiento digamos que yo tengo un negocio familiar entonces en la parte del reclutamiento o sea yo 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 como como reclutador como podría manejarlo o sea como yo podría darme cuenta cuando una persona es apta para el puesto que estoy que necesito o requiero para pues para mi negocio o sea mi negocio son bienes raíces entonces para no sé para a lo mejor decir para un agente inmobiliario que necesito ahí como me puedo dar cuenta yo de del perfil que requiero o sea yo como reclutador ok Raúl bueno primero lo que te aconsejaría es hay que investigar y hacer una lista de qué características debe de tener la persona que va a desempeñar el cargo que tú necesitas por ejemplo en mi caso particular me toca contratar profesores contratar a los docentes obviamente tengo que ver el perfil de la materia tengo que ver las habilidades que debe desarrollar tengo que ver la experiencia profesional que tenga tengo que ver los estudios y la capacitación que tenga en cuanto a docencia todo esto son como una lista de requisitos yo te aconsejaría que primero investigues y veas esta lista de requisitos y entonces ahí ya puedes estructurar el perfil de tu vacante que estás buscando ok perfecto muchas gracias Juan Manuel tiene también un comentario ya puedes hablar Juan Manuel hola hola yo quería comentar algo cuando están hablando sobre las redes sociales como yo soy del área TI hace antes de que entramos en cuarentena yo fui a una conferencia que es la un evento que se llama AlestraFest 2020 y hablamos justamente de eso de la ciberseguridad que la importancia que ahorita ya han tomado las redes sociales en cuanto a nuestras vidas de hecho nos pusieron un claro ejemplo y que ustedes los pueden aplicar ahorita por ejemplo Juan simplemente ahorita todos usan el teléfono si de hecho hasta los niños pequeños ya tienen acceso a esa tecnología entonces por el simple hecho de ver tus notificaciones ya podemos saber como tu perfil de quien eres por ejemplo si te llegan te llegan una notificación de Pinterest eres una persona que le interesa un poco el arte o busca ideas creativas también o luego te llegan notificaciones de un canal de YouTube y con eso ya sabemos como cuáles son tus gustos o incluso no me hallamos tan lejos cuando te mandan un Gmail o un mensaje de otra persona por lo mejor ya podemos saber como qué tipo de persona eres entonces es como que es muy vulnerable a eso en cuanto a las redes sociales en ese aspecto si hay que tener mucho cuidado como ustedes dijeron porque ya últimamente han salido los temas sobre discriminación y eso y nada más por un chistecito ya te pueden bloquear si si tienes toda la razón muchas gracias Juan Manuel por tu por tu participación efectivamente pues sabemos que estamos no vigilados pero si tienen o hay las posibilidades de que tengan acceso a mucha de nuestra información y desafortunadamente es cierto los teléfonos los dispositivos móviles se han convertido en una herramienta con la cual ya casi no podemos estar si no existe no podemos ni vivir tenemos toda nuestra vida ahí metida hay quienes guardan contactos hay quienes guardan incluso cuentas de banco personales NIPs personales entonces sí desafortunadamente es una herramienta que aparte de la utilidad pues se convierte en una herramienta en contra si no tenemos cuidado con eso pero muchas gracias por la por la participación Juan Manuel me parece que ya no tenemos más perfecto ah son nuestros ganadores ¿verdad? Miguel Ángel Velázquez Arely Villacano y Enid Itze les voy a pedir a Enid que nos mande un mensajito de Whats privado para acordar su sesión Arely ya ya hablé con ella muchas felicidades a nuestros ganadores y si no hay nada más de dudas y comentarios creo que damos por terminada nuestra sesión del día de hoy agradezco la participación de todos los que estuvieron aquí de la maestra Claudia muchísimas gracias por ser muy muy bueno muy interesante y divertido yo también hice mi ejercicio pero no lo leí no lo hubieras leído pero ya se nos acabó el tiempo muchas gracias por estar con nosotras no al contrario muchas gracias a ustedes por invitarme y felicidades chicos por participar me parece que el trabajo que está haciendo el equipo de la maestra Elvira en certificaciones es muy importante y es muy benéfico porque créanme que asistir a conferencias donde les dan estos consejos es a veces muy costoso lo que les decía en un principio es un trabajo encontrar trabajo entonces gracias a Elvira que está compartiéndonos toda esta información de manera gratuita y que aparte los premian con muchas ventajas entonces muchas felicidades por estar aquí y estoy a sus órdenes si cualquier duda que tengan puedan contactarme a través de Esther para poder apoyar en lo que en lo que ustedes digan Muchísimas gracias Claudia super interesante y muchas gracias por tus palabras lo hacemos con muchísimo gusto para todos los chicos que están terminando ya su carrera o egresados y que sabemos que efectivamente es un trabajo arduo buscar trabajo y en estos tiempos de pandemia pues más entonces trataremos de dar todas las herramientas que estén en nuestras manos la capacitación las certificaciones opción para titulación etcétera para pues lanzarlos al mercado a la vida laboral lo más preparados posibles y pues nosotros también somos U de Londres felicidades por el 40 aniversario de nuestra institución y pues con esto si Estefi no dispone de otra cosa terminaríamos nuestra plática de hoy muchas gracias a todos gracias 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 por la invitación y feliz aniversario gracias feliz aniversario a todos bonito sábado